¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bien, el día de hoy vamos a hacer este hermoso arete, miren que bello está, con lo que es una borla en forma de abanico. El cabullón que tenemos forrado en la parte de arriba ya lo tenemos en el canal, por eso no lo vamos a elaborar ahora. El link del video se lo voy a dejar en la carita de descripción y también en la partecita de arriba de este video. Bien, los materiales que vamos a utilizar para hacer este trabajo es hilo de costura, hilo normal del que usted compra para coser, mostacilla en color dorado número 11, mostacilla en color rojo número 11 también, mostacilla dorada número 8, cristales número 4 y cristales número 6. También vamos a utilizar este grafecito, miren, se lo voy a colocar, es un circulito que tiene un corte para que lo podamos abrir. Vamos a utilizar este librito, mirenlo acá, ven que tiene un orificio en la parte de arriba para enganchar. Este librito lo vamos a estar utilizando. También vamos a utilizar una aguja de bisutería número 10, vamos a utilizar también hilo Farenline número 8, vamos a utilizar una tijera y acá no se lo muestro pero también vamos a utilizar pinzas de bisutería. Miren, el cuadernito que estoy utilizando es de 15.5 centímetros, ustedes lo pueden hacer con un cartón o un cuadernito que tengan en esa medida. Mira, el hilo yo le di 250 vueltas como hicimos en la borla circular, la anterior que hicimos en el video. Bien, vamos a colocar esto por acá, vamos a movilizar un poco nuestro espacio de trabajo. Lo primero que vamos a trabajar es con la borla, miren, esta borla que yo voy a elaborar, yo lo que voy a hacer es que voy a cortar con mi tijera, luego que yo de 250 vueltas, voy a cortar con la tijera en el centro. Cuando tengamos esta parte de esta manera, vamos a doblar a la mitad, a la mitad lo vamos a doblar, mirenlo acá. Vamos a cortar nuevamente y nuevamente vamos a doblar a la mitad. Yo por acá le voy a hacer un corte y nuevamente lo voy a doblar a la mitad. ¿Ven? De esta manera. Vamos a cortar nuevamente. Bien, ya que ustedes tengan esto cortado de esta manera, en el centro lo vamos a ennudar. Ustedes van a ver, vamos a tomar un poco de hilo y le vamos a dar unas cuantas puertas y le vamos a hacer un nudito en el centro de la borla. Ya ustedes lo han visto, lo hicimos con la borla circular, el video se lo voy a dejar por acá arribita también, para que lo puedan ir a ver y en la cajita de descripción si no han visto el video de la borla circular. Esta es la borla en forma de abanico. Bien, miren, yo simplemente le voy a dar unas vueltas en el centro y voy a hacer unos nuditos simples. Voy a hacer vueltas de un lado y vueltas del otro. Hacemos unos nuditos simples y continuamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, luego que hayamos cortado el excedente de hilo, vamos a abrir nuestra marañita hacia los lados, ¿ven? Abrirla un poco hacia los lados, ya luego la vamos a peinar, pero mientras tanto vamos a abrir un poco de un lado y del otro lado. Vamos a estar abriendo un poco nuestra borlita. Cuando ya la tengamos de esta manera, la vamos a doblar nuevamente a la mitad. Inmediatamente doblamos a la mitad, ella toma la forma de abanico, ¿ven? Se ve muy despeinada, pero ahora cuando yo la peine, ella se va a ver de una vez como yo quiero. Miren, yo voy a tomar un cepillo de cabello, el que usted tenga en su hogar, y la voy a peinar. ¿Ven? Voy a peinar todos los flequitos, todos los hilos a un lado, luego le voy a dar la vuelta y voy a peinar del otro lado. ¿Ven? De esta manera. Para organizar todos mis hilos. Luego que ya yo haya peinado mi borlita, voy a tomar mi otra borlita, la que ya hemos trabajado. Mirenla acá, lo va a quedar de esta manera. Miren como se ven todos esos hilos desorganizados. Pero ahora cuando le demos forma, se verá diferente. Yo primero voy a colocar mi librito, y para colocar el librito me voy a ayudar de unas pinzas. ¿Ven? De estas pinzas. Yo tengo dos, de esta misma, la voy a utilizar las dos. Bien, ahora yo voy a abrir mi librito hacia los lados, porque si lo abrimos de otra manera se puede dañar. Lo voy a colocar, y desde el centro hacia afuera voy a presionar. Para encerrar, miren. Yo desde el centro, desde el medio, hacia los lados voy a presionar. Primero en el centro y luego a los dos lados. Para reforzar. Miren como ya toma la forma de abanico. Bien, ahora yo me voy a ayudar de la borla que ya yo tengo hecha. No tiene una medida específica, yo la corté al ojo. O sea, al tamaño que me gustó. Ustedes lo pueden dejar un poquito más larga, un poquito más corta. Ya eso es la elección de ustedes. Yo voy a cortar el excedente de hilo y continuamos. Bien, acá ya solamente con la tijera le estoy dando forma a las esquinas. Para que se vea más redondeada. Voy a peinar nuevamente, porque aunque ustedes no crean, hay hilos que se quedan desorganizados. Entonces yo lo voy a peinar nuevamente y voy a cortar el excedente de hilo que va a salir. ¿Ven? Yo estoy peinando nuevamente y el excedente de hilo que sale es lo que voy a cortar. Y continuamos. Bien, cuando ya yo tenga mi borla de esta manera, simplemente la voy a reservar. Aquí ya está igual que la anterior. La voy a reservar junto con el cabullón que ya tenemos elaborado. Y solamente voy a elaborar la parte del centro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, yo voy a empezar a elaborar la parte del centro. Y con mi aguja, con una yalda de hilo para que me dé para los dos aretes, voy a utilizar cristales número 6 y mostacilla número 11 para empezar a trabajar. Yo voy a tomar tres mostacillas, un cristal, tres mostacillas, un cristal y lo voy a ir alternando hasta tener cuatro cristales y doce mostacillas. Esto yo lo voy a ir alternando hasta tener, disculpen ese ruido, hasta tener la cantidad correspondiente. Recuerden que alternando de tres mostacillas y un cristal. De esta manera, miren, de esta manera le tiene que quedar. ¿Ven? Luego que tengamos esto, déjenme que se lo enfoque, mírenlo acá. Alternado de tres mostacillas y cuatro cristales, mostacillas número 11 y cristales número 6. Lo voy a estar llevando al final del hilo. Y cuando lo tengamos acá, al final del hilo, voy a pasar con mi aguja de abajo hacia arriba por cada uno de los cristales y las mostacillas que acabo de colocar en secuencia del hilo. Mírenlo acá. Yo estoy subiendo, dejando un pequeño exceso de hilo para poder ennudar. Y estoy cruzando por cada una de las mostacillas y los cristales que tengo colocados. Cuando yo haga esto, simplemente voy a hacer unos nuditos simples o dos nuditos dobles, como usted prefiera. Yo voy a hacer tres nuditos simples y vamos a continuar. Bien, ya que hemos terminado y nos hemos colocado en la primera mostacilla al lado del cristal, vamos a tomar dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas. Y vamos a pasar de esta mostacilla a la siguiente que está después del cristal y vamos a continuar hasta colocarnos al final de las mostacillas. Miren, entro por la primera mostacilla y salgo por la última. Así como lo están viendo. Y nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a tomar dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas. Y de esta mostacilla a la que está después del cristal, voy a colocarlo. Paso las siguientes dos mostacillas y ahí me quedo. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, yo he dado toda la vuelta. Aquí voy a colocar mis últimas mostacillas y cristal. Y voy a pasar por las tres mostacillas nuevamente que están en la parte de abajo. Y voy a subir hasta el cristal que he colocado nuevo. Miren, yo estoy subiendo y me voy a colocar en el cristal. Bien, cuando ya estemos acá, yo voy a pasar de cristal a cristal. Y para pasar de cristal a cristal, yo voy a tomar, de acá a acá, voy a tomar una mostacilla número 8, tres cristales número 4 y una mostacilla número 8. Esto es lo que yo voy a hacer. Y de cristal a cristal lo voy a estar pasando de acá para acá. De esta manera. Bien, y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, acá yo estoy colocando los últimos. Bien, luego que yo haga esto, me voy a posicionar en el primer cristal después de la mostacilla. Paso la mostacilla y paso al primer cristal. ¿Ven? De esta manera. Esto es bastante fácil, es un arete bastante, bastante fácil. Y si no sabían hacer la borla de abanico, ya en este video aprendieron a hacerla. Bien, vamos a tomar ahora dos mostacillas rojas número 11, una mostacilla número 8 y dos mostacillas rojas número 11. Y de este cristal al siguiente, dejando uno de por medio, vamos a cruzar. Luego que crucemos, nos vamos a posicionar nuevamente en el primer cristal. Miren, en el primer cristal número 4, después de pasar todo esto. Voy a pasar por la mostacilla los cristales y me voy a colocar nuevamente en el primer cristal número 4. Y vamos a hacer el mismo proceso. Dos mostacillas rojas, una mostacilla dorada y dos mostacillas rojas. Y de cristal a cristal lo voy a estar pasando. Y así hasta dar toda la vuelta. Miren, aquí yo estoy colocando mi última línea. Y me voy a colocar ahora, voy a pasar por todos y me voy a pasar hasta la mostacilla dorada número 8. ¿Ven? Hasta la mostacilla dorada número 8. Y acá me voy a colocar. Para unir esta parte que acabo de hacer con el cabullón, que es la parte de arriba. Y para hacer esto, yo voy a tomar una mostacilla roja, número 11. Y la voy a colocar acá, que es la partecita donde se ve la finalización del cabullón. Tomo una mostacilla roja, número 11. Y voy a pasar por una de las mostacillas. Mirenlo acá. Por cualquiera la que a ustedes les sea más fácil. Lo voy a pasar y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar ahora nuevamente una mostacilla roja, número 11. Y voy a pasar ahora por la mostacilla dorada. Voy a dar la vuelta nuevamente por cada una de ellas. Para reforzar. Y continuamos. Y continuamos. Bien, ya que hemos reforzado, yo me voy a movilizar por mis mostacillas y mis cristales a modo de refuerzo. Y voy a hacer, entre ellos, nuditos simples. ¿Ven? Yo voy a estar cruzando por mostacillas y cristales en modo de refuerzo para reforzar mi trabajo. Y voy a colocarme en cualquiera para hacer unos nuditos simples. Mírenlo acá. Yo voy a hacer aquí dos nuditos simples y luego me voy a movilizar. Voy a hacer otros nuditos simples para reforzar y que no se me deshaga mi trabajo. Espérense que aquí se me enredó un poco. Dejen que lo movilicen. Vamos a cruzar. Bien. Si ustedes pueden forrar el cabullón colocando un hilo que no sea blanco, sino rojo, le va a quedar más bonito. Miren, yo me estoy movilizando y me voy a colocar nuevamente donde me guste. Y simplemente, disculpen ese ruido, señores, que esta es la hora pico en mi país y hay mucho ruido. Bien, me voy a colocar donde me sea conveniente. Y voy a hacer nuevamente unos nuditos simples. Yo luego que haga estos nuditos simples, vamos a colocar la borla y hemos concluido. Aprovecho ahora para recordarle que tenemos el grupo de Facebook, la página de Instagram, en la cajita de descripción, en la parte de abajo del título. Ahí pueden ver el link para que me puedan seguir. También les recuerdo, chicas, suscribirse al canal, compartir los videos para que otras personas lo puedan ver. Y nuestro canal siga creciendo. Y esto nos ayuda a poder elaborar más videos. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!